Música Doctora, la cruz, usted es un ser muy especial para nosotros Queremos desearle las mejores de las bendiciones En este cumpleaños, cualquiera que sea Usted es bella persona Gracias a Dios por ponernos a la madre Doctora, usted defiende mucho, pero yo la quiero Usted sabe que es cierto, ¿verdad? No, somos dichosas de tenerla en el equipo Se ha convertido en la madre de todos Es una mujer de gran corazón Y de una gran vocación Muchísimas gracias por existir Y hoy celebramos su nacimiento Yo quiero desearle a la doctora muchísimas felicidades Es como una segunda madre para mí La quiero, la adoro, le deseo mucha salud Mucho amor, mucha sabiduría Y que siempre esté ahí con nosotros Doctora, hoy no voy a molestarla Si no quiero felicitarla Por este gran día, el día de su cumpleaños Espero que siga siendo una gran persona Una gran madre Una gran compañera Una gran amiga Una gran profesional Y sobre todo Que me lo creí Que usted es mi segunda madre Felicidades, mamá Bendiciones Muchas felicidades No a la doctora, la de una angelita Que es la que yo conozco desde que nací Que me vio nacer Que me vio crecer Y me ha visto hasta ahora Y estoy muy orgulloso de trabajar con ella Que ella esté con nosotros en el 7 Te quiero mucho Porque tú eres como una mamá Para todos nosotros Mami, muchísimas felicidades Usted sabe que siempre va a ser la número uno para mí Y para su nieto Nicolás Que la pase súper Un beso Tanto que le pide que lo dices Venero de su cumpleaños Tan pronto Y ya no estaré con nosotros Tiene ese día glorioso Que el mundo yo Espérese, doctora, espérese Vamos a ponerle su gorrito Espérese, doctora Que no llego No llego Ay, doctora No llego Doctora, nos sentimos mucho Pero es que es demasiado especial Nosotros no podíamos dejar pasar su cumpleaños Como cualquier otro Porque es que usted es la mamá De este equipo completico O sea, desde lo que estamos aquí en el set Lo que está detrás de cámaras El equipo de periodistas Todo lo que está ahí El ser humano más especial Indispensable del equipo de AN7 Y nosotros no podemos dejarlo pasar Doctora, lo sentimos mucho Gracias, gracias Aunque nos tome toda la vida Un deseo Un deseo Un deseo Un deseo Un deseo Un deseo Salud para todos Muchachos Con el liconcio La queremos mucho Y ya vamos a Gracias, gracias Gracias ¿Cuántas pruebas de las sonar? Doctora Ya está viendo la vez Doctora 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 Es que usted El problema de usted Es que usted le inventa a ese muchacho Y es que usted le da comida Doctora Para toda la vida ¿Usted no lo entiende? No Le hicieron una maldad Demasiado La doctora Es un ente de De cohesión Todo el mundo es en torno a ella La doctora Todo el mundo es en torno a ella Es una persona que Fuera de cámara Y en el aire Nos vive diciendo Los consejos Todo el mundo se calla Cuando ella habla Porque Realmente es Amor Todo lo que sale de su voz Pero es una mamá peliona Porque es amorosa Pero ella te lleva tus buenos goches Sí Las mamás Las mamás son pelionas Palabras Yo tengo palabras Para dar las gracias Una sorpresa Que no la esperaba Honestamente La doctora Asmaquita doble saca Asmaquita doble saca Le duele cabeza Problemas intestinales Doctora Mira que hay unos barcos parados Que tienen mucho que agradecer A ella me perecí Yo soy muy circunstricta Muy profesional Muy médico Ella se come esto Y después se dañó Totalmente Fuera del aire Es más Yo propongo Y Orlando debe estar en sintonía Yo propongo Orlando Que nosotros hagamos Lo que muchos se han unido Con la tecnología Dani Un programa detrás de cámara Porque es lo que aquí pasa Con la doctora detrás de cámara Un rol No, no, no No, no La doctora es la que resuelve La hoja reciclada El lapicero La doctora siempre tiene soluciones Y yo sé que hablo por las mujeres de este equipo O sea, la admiramos muchísimo Porque es una mujer ejemplar En todos los sentidos ¿Verdad doctora? Usted sabe cuando yo tengo una situación De conflicto Ya lo sé Y me dijo porque creo mucho en su criterio Es una persona que se mueve con Dios en su vida Que eso hace que tenga una luz especial O sea que agradecidos todos Yo nunca había visto una cartera Que tuviera tantas cosas Como la de las mujeres Es como los magos Ella saca algo Para resolver de todo Una farmacia ambulante Te digo que no tengo palabras Para expresar mi agradecimiento Pero todo es por ustedes Porque la verdad que el equipo Con que me he encontrado Ha sido ¿Qué te digo? La alegría que me ha traído Nosotros le queremos bizcocho Sí Algo importante Para cerrar Aunque usted sabe que todos estábamos calculando Qué era lo que íbamos a hacer Usted sabe Alejandra en su cabeza Yo en mi cabeza No en su cabeza Pero hay que decir que su hijo Su hijo Guillermo Se cogió eso para él Ella me estaba preguntando Ya usted sabe por qué Usted le habló Ella me estaba preguntando Mira mi hijo en Nueva York Me habló Se cortó la llamada Pero ella me dijo Mami Guillermo la quiere mucho Y se cayó la llamada Y me dice Yo quiero saber Por qué mi hijo está hablando de ti Y yo no nada Yo estaba buscando en el Snapchat Si fue que subió un video O algo Pues yo no sé Por qué me dijo eso Doctora Ese muchachito que está ahí Hizo un grupo por Whatsapp Calculó todo Todo Y nos dijo Y no fue Y mire Fue con nosotros Para el cajero Dije Para que no No lo dejáramos Con la deuda Nosotros Señores Que vengan y saquen Vengan Vengan Que no caigo en gancho De nada Ya yo sé que haré Ya yo sé que haré Yo te cobro de huevo Que disfruten muchísimo Gracias Que sepa que Aunque usted es una persona Muy discreta Y no le gusta El tipo de celebraciones Entendíamos que era Alguien demasiado especial Como para Para que pasara por alto O sea que De aquí tú será con todito No hay problema No te va a querer por demasiado Oiga usted puede hacer Lo que usted quiera Doctora Y sobre todo Lo que usted quiera Gracias Está bien Entonces ¿Vame salud o no Vame salud? Porque yo no sé Ahora Ya yo no tengo No hay salud Ay En la de una En la de una En la de una En la de una Porque tenemos que hablar Entonces Vamos a dejarlo a ustedes Conociendo todas las informaciones Del mundo Gracias a nuestro lado internacional Infobae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!